Una, dos, tres, bravo y de esta manera quedan inaugurados los trabajos de la construcción del aula en el Jardín de Niños Enrique C. Repsamen. 43 alumnos del Jardín de Niños Enrique C. Repsamen de la Colonia de Delicias resultan beneficiados con la entrega de un aula escolar por parte del alcalde de Naranjos, profesor Marciano Salazar Hernández, como parte de su compromiso con el sector educativo. Salazar Hernández enumeró una importante cantidad de obras realizadas en lo que va de su administración, así como las que se realizarán en lo que resta de la misma. Que este es un esfuerzo compartido, cuando las cosas se quieren hacer, se hacen y se hacen bien. Estamos dándole efectivamente mucho realce a la educación, hemos construido domos, estamos construyendo el domo del Jardín de Niños de la Colonia Las Margaritas, estamos construyendo también este, bueno pues este, este salón de usos múltiples, estamos construyendo un aula también en la Escuela Alfonso Arroyo Flores de la Colonia 5 de Mayo. Y bueno, aparte de todo lo que vamos a hacer, tenemos un domo pendiente en el TEBA, uno en el Centro de Atención Múltiple número 37 y tenemos un sinnúmero de obras para las escuelas, para las instituciones, el próximo año estamos hablando por ahí de un aula para el tecnológico, a pesar de que es una es una institución del Estado, bueno pues estamos en pláticas para poder buscar la manera y el recurso para poder construirles también. Y también lo mismo unos baños en el CETI 133 Mariano Rincón, porque ya no tiene capacidad para tantos alumnos que tiene. El corte del listón inaugural se realizó este viernes 15 de octubre, participando como testigos de dicho acto, la directora del plantel, profesora María del Carmen Espinosa Camacho, los 43 alumnos de los tres grupos con que cuentan la institución y los padres de familia. Destacando la presencia del síndico único, profesor Rodolfo Zaragoza Vendaño, los regidores Maribel Rodríguez Hernández y Silviano García Mesa, el contador Álvaro Soto Martínez, el secretario Juan Pablo Ávila Alejos, el director de comunicación social Mario Herrera Rocha y otros funcionarios. A Hilario Torres Vázquez, padre de familia, le correspondió dar un mensaje de agradecimiento a nombre de la comunidad escolar. Al igual que todos los pequeñines están completamente agradecidos, igual que nosotros como padres de familia agradecemos a nuestro señor presidente municipal la atención hacia este jardín. Ustedes como maestros saben que un jardín, una primaria, una secundaria y todo el nivel educativo requiere de muchos apoyos. Ustedes como maestros, ¿verdad?, tienen conocimiento de las necesidades de los jardines y todos los centros educativos, pues en este día les agradecemos de la manera más cordial, padres de familia, maestros que colaboran en este jardín, alumnos, esta aula que con gran esfuerzo ustedes nos están entregando el día de hoy. En tanto que la directora del plantel externó que contar con mejores instalaciones motiva aún más el compromiso de trabajar en bien de la educación de los infantes. Que era un sueño, ¿verdad?, que se tenía y que por fin se nos hizo realidad y va a ser en ara para los niños, estos pequeñitos, ¿verdad?, que van a poder accesar a un ambiente de trabajo más bonito. Nos motiva mucho esto para seguir adelante y seguir, pues verdad, esperemos que esta obra no sea la primera ni la última y que pues nos sigan apoyando. Muchas gracias en nombre de todos los padres de familia de este jardín de niños. El jardín de niños Enrique C. Repsamen se encuentra ubicado en la calle Gutiérrez Zamora número 23 de la colonia Las Delicias y se suma a las instituciones que han sido atendidas por la administración del profesor Chano, que tiene un compromiso grande con la educación.